En baloncesto el técnico contra Zaragoza tiene nueva imagen y la han presentado así, a lo grande. Ese que van a ver es el nuevo logo, el león, y el color rojo del club y de la ciudad son los protagonistas. Es el primer paso en el cambio de rumbo que quiere dar la entidad aragonesa. En lo deportivo habrá un equipo totalmente nuevo y a falta de que el club lo haga oficial, con J. Cuspinera en el banquillo. Todo el mundo tiene muchas ganas de venir a Zaragoza, es una buena plaza y el que venga vendrá con muchísima ilusión y esperamos acertar. Buscamos un entrenador con un proyecto a medio y largo plazo, es muy difícil, esto del baloncesto siempre es lo que hemos intentado buscar. Y ojalá que venga y que nos dé muchos triunfos y que nos ponga donde tiene que estar, que nuestra ilusión es estar en Europa. Gracias.